En el anterior vídeo hemos visto que en nuestro objetivo de minimizar la función f alfa beta, que es la suma de cuadrados de los residuos, llegábamos a esta expresión final, en la que los coeficientes alfa y beta dependían únicamente de datos conocidos, pero las fórmulas nos resultaban poco cómodas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en este vídeo? Bueno, pues el objetivo que tenemos es doble, por una parte encontrar fórmulas para alfa y beta que resulten más sencillas que estas que hemos obtenido, y por otra parte cumplir con la parte de mostrar que esto en realidad, estos valores de alfa y beta nos llevan a un mínimo relativo y no a un máximo relativo. Entonces vamos a empezar primero por encontrar expresiones más sencillas para alfa y para beta. Y todo consiste en darse cuenta de que en realidad estas expresiones que aparecen por aquí son muy parecidas a otras que ya hemos visto con anterioridad en concreto. Si tomamos la fórmula de la covarianza, que era el promedio de los productos de las desviaciones de cada una de las variables x y respecto a su media, es muy fácil comprobar que la covarianza de x y se puede expresar también de esta forma. Es 1 partido n por el sumatorio de x y por i sub i, menos 1 partido n por el sumatorio de x y por el sumatorio de i y. No vamos a demostrarlo, pero es muy muy fácil hacerlo. Y por otra parte, recordando que la varianza de x es la covarianza de x con x, es lo mismo que decir covarianza de x con x, sustituyendo en la expresión que tenemos aquí arriba donde pone i, poniendo x, pues tenemos que esto es suma de x sub i al cuadrado menos 1 partido n por la suma de los x y al cuadrado. Y ahora comparando con esta expresión que tenemos aquí para beta, nos damos cuenta de que prácticamente el numerador de beta beta es casi casi la covarianza de x y tenemos que multiplicarla por algo y prácticamente el denominador de beta es la varianza de x. En particular, si tomamos la covarianza y la multiplicamos por n al cuadrado, esto nos quedará n al cuadrado y esta n de aquí se nos irá con este cuadrado y el resultado será n sumatorio de x y menos n por 1 partido n, no nos queda nada, sumatorio de x y sumatorio de i y. Es decir, comprobamos que el numerador que habíamos calculado para beta es n al cuadrado veces la covarianza de x por i. Igualmente, el denominador de beta es n al cuadrado veces la varianza de x. Entonces, no tenemos más que multiplicar aquí n al cuadrado y nos quedaría n al cuadrado, se nos iría esta n con este y nos quedaría n sumatorio de x y al cuadrado menos n por 1 partido n sumatorio de x y al cuadrado. Por lo tanto, ahora aquí nos desaparece este n al cuadrado con este n al cuadrado y nos queda una fórmula mucho más sencilla para beta, que es la covarianza entre x y dividido entre la varianza de la variable x. Ya tenemos resuelto un problema, nos podemos olvidar de esta fórmula y nos quedamos con esta, que es mucho más compacta. Nos queda todavía por resolver el problema de encontrar una expresión más cómoda para alfa y esta solución viene, o la vamos a encontrar, en la primera ecuación que obtuvimos en el sistema que aparecía cuando igualábamos el gradiente a cero. Recordemos, la primera ecuación era la siguiente. La primera ecuación decía n por alfa más el sumatorio de x y por beta es igual al sumatorio de y sub i. Claro, como ya hemos sido capaces de calcular beta con la nueva fórmula, para encontrar alfa no tenemos más que despejar y despejando esto nos queda n alfa será sumatorio de y menos beta sumatorio de x y y despejando alfa directamente nos queda que alfa es igual a 1 partido n por el sumatorio de y y menos beta por 1 partido n por el sumatorio de x y. O todavía más sencillo, teniendo en cuenta que esto es la media de y y esto es la media de x, llegamos a la expresión alfa igual a media de y menos beta por la media de x. Con lo cual, ya tenemos las dos fórmulas que necesitamos. Nos podemos olvidar de las fórmulas que obtuvimos en el vídeo anterior y no tenemos más que hacer. Lo siguiente, primero para calcular beta, calculamos la covarianza de x y y la dividimos entre la varianza de x y después, conocido ya este dato, no tenemos más que restarle a la media de y el valor que acabamos de calcular aquí multiplicado por la media de x. Y este par de fórmulas nos dan evidentemente las mismas soluciones que obteníamos para el caso anterior con las fórmulas enormes de las que hemos partido al comienzo de este vídeo. Evidentemente son mucho más cómodas las nuevas fórmulas que estas de las que partíamos. Bueno, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es comprobar que efectivamente lo que tenemos entre manos no es un máximo relativo sino un mínimo y para ello vamos a calcular la matriz gesiana. La matriz gesiana es la matriz de las derivadas segundas. Las derivadas segundas fácilmente se puede comprobar que son las siguientes. Esta es la matriz gesiana. Aquí tenemos que colocar la derivada segunda respecto a alfa que es n. Aquí la derivada segunda respecto a alfa y respecto a beta que es el sumatorio de x y. Es muy fácil comprobar que esto es así. Aquí la derivada segunda primero respecto a beta y luego respecto a alfa que vuelve a ser el sumatorio de x y. Y por último aquí la derivada segunda respecto a beta dos veces que es el sumatorio de los cuadrados de x y. Para comprobar que esta matriz es definida positiva pues hay muchos procedimientos, muchos criterios. Uno de ellos es el procedimiento de los determinantes que consiste en lo siguiente. Tomar primero el determinante de n, este primer determinante de esta matriz de aquí, y comprobar que es mayor que cero, lo cual es evidente porque siendo en el número de observaciones n siempre va a ser mayor que cero. Y por otra parte tomar el determinante de la matriz completa. El determinante de la matriz completa, es decir, este determinante que tiene esta expresión n por el sumatorio de x y al cuadrado menos el sumatorio de x y elevado al cuadrado. Y este valor también es siempre mayor que cero. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues no tenemos más que subir un poquito lo que hemos estado haciendo y darnos cuenta de que justamente n al cuadrado por la varianza de x es ese valor que tenemos ahí. n por la suma de x y al cuadrado menos la suma de x y todavía elevada al cuadrado. Es decir, el determinante de esta matriz es exactamente n al cuadrado por la varianza de x, que naturalmente siendo n al cuadrado siempre positivo y la varianza de x también es siempre mayor que cero, con lo cual vemos que por ser los dos determinantes mayores que cero, la matriz es definida positiva y en consecuencia la solución que nos da alfa y beta es un mínimo relativo. Ya podemos olvidarnos, estamos seguros de que no es un máximo relativo sino un mínimo relativo. Y por otra parte, para quitar este apellido de relativo, pues tenemos que hacer un pequeño acto de fe y el acto de fe consiste en creernos que en esta ocasión la función tiene una forma como podríamos decir como de tazón de cereales, es decir, es una especie de cuenco en tres dimensiones y lo que hemos encontrado es este punto de aquí abajo. Este mínimo, que es un mínimo relativo y que además de ser un mínimo relativo, es un mínimo absoluto. En definitiva, ¿qué es lo que hemos hecho en estos dos últimos vídeos? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido encontrar unas fórmulas exactas, analíticas, que nos permiten calcular dos valores para alfa y para beta, preferiblemente con las nuevas fórmulas que hemos obtenido en este vídeo, tales que hemos hecho mínima la expresión de la que partíamos, expresión a la que llamamos suma de cuadrados de residuos. Es imposible encontrar una pareja de valores para alfa y para beta que haga que esta suma de cuadrados de residuos sea más pequeña. Y nos queda la pregunta clave. Bien, hemos conseguido minimizar la suma de cuadrados de residuos, pero ¿esta suma de cuadrados de residuos resultante es pequeña o es grande? En definitiva, ¿me merece la pena utilizar la variable x para tratar de predecir la variable y? ¿O en realidad es mejor prescindir de ella? Bueno, pues la respuesta vendrá en el próximo vídeo, en el que lo que haremos será calcular otra suma de cuadrados, a la que vamos a llamar suma total de cuadrados, y vamos a compararla con esta suma de cuadrados de residuos, y comparando esto con esto, tomaremos la decisión sobre si nos merece la pena considerar la variable x para tratar de predecir y, o si por el contrario es una pérdida de tiempo y es mejor que nos olvidemos de esta x.